Escúchalo, que sabe la vida y sé Yo quiero la mano arriba, yo quiero la mano arriba, la mano arriba ¿Qué, qué, 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 qué Qué sabor, qué sabor Somodoros en Movimiento TV Sabor Cumbia que sabe la rueda Cumbia sabrosos Con la noche soy, con ella, con ella, con ella, con ella. Con ella, con ella, con ella, con ella. Con ella, con ella, con ella, con ella, con ella. Con ella, con ella, con ella, con ella, con ella. ¿A quién le hace falta la gorra del famoso? La mano arriba, échame las gorras, échame las gorras para La Habana de Izúcar de Matamoros. La mano arriba, la mano arriba. La noche soy, solidario soy, sencillo soy, en ese momento la noche soy, orgulloso estoy. ¡Famoroso! ¡Cumbia! ¡Escúchalo! ¡El más poderoso! ¡Ahí, ahí! ¡Mira cómo la baila y suga de Matamoros soy! ¡El más poderoso! ¡Cumbia! ¡El más poderoso! ¡El más poderoso! Que baila en Iberita Salsera, que baila en Iberita Salsera, dice que la luna brilla, oye famoso es una maravilla, en San Verna, raza loca, de por vida, dice... ¡El más poderoso! ¡El más poderoso! ¡El más poderoso! ¡Mira qué bonita manda hoy! ¡Mira qué bonita saludo! ¡Escúchalo! ¡El más poderoso! ¡El más poderoso! ¡Llegó el famoso! ¡El más poderoso! ¡El más poderoso! ¡Escúchalo! ¡Mira qué bonita! ¡Mira qué bonita! La verga con más, 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 más Y la calle molemos La noche un chocle Lleguemos hoy Escúchalo Dice si yo soy Y de ser popliano Orgulloso estoy Muchos nos quieren, muchos nos odian Pero la verdad que los bélicos Seguimos haciendo historia Vamos a rir ya para el pili flaco El negro para los El vicky graña para arriba De guerra de checo Vamos a hacer la cruz con el famoso El barrio de los muertos Ahí, ahí Ya sabéis Baila, baila, goza, goza El más público famoso Escúchalo Criticado soy Pues tengo sabor Suena mi tambor Que chula, rosa La noche un chocle Hoy el famoso saludo al amor de mi vida Baila, baila, goza, goza La banda de Tonsico de Valle La noche un chocle Para ti Toda la Washington Boys Y suja de Matamoros contigo Con la tigre de Lagunillas La noche un chocle a favor Eso es La noche un chocle La noche un chocle Seguimos haciendo historia Graba la noche un chocle Por favor, no lo så Para el mambo mayor sonido Maia A mí que se le hagan ¡Kxternaيف voy a usar! La noche un chocle Seguimos haciendo historia A mí que se la se han girado Que nar nichts un chocle ¡Kxterna! Úlala! ¿A quién le hace falta la gorra del famoso?